Y vamos a ver el daño directamente, porque ojo, que puede hacer muchísimo daño esta Samira, podría acabar muy rápido con todo el mundo Vamos a ver, Dios mío el daño que tiene, que barbaridad, que barbaridad Aquí hay una cosa que es importante, que es que estos objetos son de daño mágico Y por aquí tenemos tres opciones, las cuales esta es puramente ofensiva de daño físico Esta es comitarte a syndicates, cosa que de momento no tenemos Y esta es la más genérica y por lo tanto es la que vamos a escoger En cuanto a lo que tenemos ahora mismo, probablemente lo más llamativo sea este Malzahar Así que será alrededor de lo que vamos a jugar En cualquier caso tenemos por aquí este eco, que también puede ser una opción buena Pero que tenemos que pensar en si venderlo o no, porque realmente Real y Garen pueden ser opciones buenas también Y son dos opciones, mientras que eco solo es una Y por eso es por lo que muchas veces deberíamos tener en cuenta un poco a eco aquí Una chispa Iónica Eso es, conseguimos comprar las tienditas Sacamos Caitlyn al 2 Vale Bueno, eso es un follow en Twitch Vale, pues principalmente sacamos esto aquí Vale Es que estoy grabando chicos y al mismo tiempo que grabo Pues como estoy en OBS Me van saltando, si alguien me da un follow en Twitch me salta, vale Pero bueno, es igual Es muy importante tener en cuenta que Camille con Spark es muy muy buena ficha, vale Entonces en el momento en el que podáis hacer Camille con Spark os recomiendo que la hagáis En este caso no ha salido muy rentable Pero generalmente en la mayoría de las peleas lo saldrá En este caso no ha salido rentable sobre todo porque tenemos un Kog'Maw Que Kog'Maw borra muy muy fácil las front lanes, vale Entonces es un poco más difícil que realmente sea efectivo Aquí al avergarado podemos subir de nivel Más que nada para que las siguientes tiendas salgan de mayor calidad Como podéis haber visto Entonces aquí una opción muy buena es esta Samira, vale Samira es muy buena unidad Y sobre todo si te la dan tan temprano Sí que es cierto que hasta que no está el 2 no saca tanta tanta calidad Pero bueno, está más o menos bien Otra cosa importante aquí es que tenemos muy poca front lane y mucha back lane, vale Como podéis ver tenemos 3 fichas de back lane y una sola en la front Esta ficha de front por sí sola no sé si será capaz de hacer demasiado Eso es un problema que tenemos Pero bueno, yo creo que está más o menos bien Por ahora pillaremos el Garen básicamente por eso Porque queremos intentar evitar quedarnos sin front lane en un futuro Y como nos falta front lane pues vamos a pillar cualquier front lane que nos den, vale Es algo importante a reflexionar en las partidas Si nos falta front lane o nos falta back lane o que nos falta en cada momento, vale Bueno, ganamos esta pelea sin ningún problema Vamos a ver la siguiente también Y otra cosa que es muy importante que podéis estar viendo por aquí Es que yo estoy muy, muy, muy atento a lo que pasará en cada pelea específicamente Mira, esto es una pareja de Samiras Esto es una pareja de Samiras Y ahora mismo una espátula asesino podría ser muy buena Esto además es un Twitch al 2 Quiero ver cuánto daño están haciendo mis fichas La que menos está haciendo es Malza Ahí es Malza, es Katelyn pero porque no ha llegado a ultear, vale Si ulteara bastante Entonces esto no entra No creo que Twitch haga más daño que cualquiera de estas fichas Y aunque igual podría haber hecho más daño que Camille en algún caso Y demás Hay que tener en cuenta que necesitamos front lane, vale La front lane es importante Genera mucho tiempo O sea, el daño que está haciendo la front lane no siempre es algo que se puede tener en cuenta, vale Además que ahora ha hecho mucho más Con la que no está haciendo nada También te digo que es porque le ha grabado un Blaisecrank y es Katelyn Pero bueno Como hemos vuelto a ganar Pre-level, vale Si ganas sigue subiendo de nivel poquito a poco El pre-level en la 2-3 es muy importante Ahora estamos en la 2-4 y nos toca sacar algún objeto interesante de aquí Sería muy bueno Un filo, vale Por tema de que tenga una pareja de Samiras Y podría tirar bastante, bastante guay, vale Es una de las opciones que tenemos ahora mismo activas de forma más Más consciente Vamos a ver si se podría, no se puede, vale Otra opción es La Lissandra con armadura Básicamente por el tema de que La Bramble sigue siendo muy buena, vale La Bramble sigue tirando muy muy bien Sigue siendo una maravilla Entonces vamos a ver si la Bramble Nos tira lo suficiente Aquí supongo que Twitch es el que más tirará O incluso la Lissandra Ojo Lissandra es muy buena unidad también Y nos falta Frontlane Así que yo creo que es Lissandra Entonces Si es Lissandra Que yo creo que sí Twitch se va Y esto se va Porque aquí hay que hacer 10 de economía siempre, vale Y no creo que Bueno Yo creo que sí Vale El motivo es básicamente Que me está dando Sniper Y que si bien Malzahar hace mucho mucho daño Darle Sniper a dos unidades Es decir Darle bastante daño extra a dos unidades En principio tendría que rentar bastante Ahí está Hemos conseguido ganar bastante fácil también esta pelea Y siempre antes de cada pelea Como podéis ver hay que calcular Obviamente si tenemos dinero restante por arriba o por abajo También compramos cosas Aquí por ejemplo Nos dejamos una pareja de Singeds En el banquillo Por si por lo que sea se nos abre la opción También te digo En casos como este Que tenemos 18 de economía Si perdiéramos la pelea Vendería Los dos Singeds Si le ganara vendería Garen Por supuesto, claro Y ahora bueno Hay que mirar Hay que mirar Hay que scoutear Porque nos faltan solo 3 Y son los 3 que nos pueden tocar, vale Entonces Hacemos así ¿Por qué? Porque hay un Blitzcrank de este lado Y queremos evitar que el Blitzcrank Nos grave Cuando no queremos O como no queremos, vale Y además Dejamos algo solo delante Por algo muy interesante Que es que Miss Fortune Es muy buena Cuando las fichas están juntas Y si dejas una sola cosa en Frontlane Lo que pasará Será que se juntarán las fichas A pegarle Y entonces Miss Fortune Tendrá una ulti más cómoda Como habéis visto Que le ha pegado a todo el mundo Y por supuesto Habrá hecho muchísimo daño, vale Son todas estas cositas de posicionamiento Que funcionan tan tan bien Vamos a seguir Porque hemos ganado toda la fase 2 Ahora importa la fase 3, vale Algo muy importante Que hay que decir de este juego Es que no tenéis que plantear Demasiado de cara a futuro Sino fase por fase La partida, vale De cara a fase 3 Viendo como está la gente Viendo como están las mesas Una buena cosa que nos podría hacer ganar Es una unidad de Frontlane al 2 Y nuestra Samira al 2 Y con eso en principio Deberíamos ser suficientemente fuertes Además Cualquier Cualquier Imperial que nos toque Ya lo podríamos empezar a plantear también Aquí tenemos la espátula asesino Y esto nos deja un camino muy claro Hacia Samira asesina Vamos a ver si se nos abre como opción Más aún Nos dan otro puño Y este A nos prácticamente asegura Que Samira asesino es el camino Esta partida, vale Entonces Vamos a ver Si esta partida Puede ir bien con ella Yo creo que sí Que puede ser una partida Samira asesino Que arrasemos completamente Por Como están sucediendo las cosas Vamos a ver Entonces Aquí Hay que rolear, vale Normalmente en este punto Si no roleas No tiras Entonces Subimos de nivel Roleamos ¿Qué buscamos? Buscamos un Talon Y buscamos asesinos Buscamos nuestros Imperiales ¿Vale? Y lo que nos Lo que nos salga Ahí está, vale Conseguimos esto Conseguimos Esto Conseguimos esto Bueno Esto Esto Hacer la espátula De asesino ¿Vale? Ahí está Y esto en principio Es bastante Bastante mejor Que lo que teníamos Hasta ahora Bueno Nos han levantado A Samira Porque justo Estábamos transicionando Pero Pero en principio Deberíamos ganar igual Sion es muy buena Al principio de la partida Así que no debería Ser un problema ¿Vale? Ahí ya veis a Samira Pegando bastante Por cierto Fijaos ya Como el daño Que tiene es mucho Y como llega a destrozar A todo el mundo El imperial Se nota mucho El asesino También se va a notar Sobre todo la larga En el monte En el que consigamos El talon Y otro asesino más Sobre todo Y ya está En esta tienda Lo que hemos hecho Básicamente Es escoger este Swain Porque Swain Básicamente Porque necesitamos Swain Y hemos escogido Este eco También por pareja ¿Vale? Entonces estamos Rellenando parejas Cuando tienes múltiples parejas Es bueno rolear O cuando necesitas Ciertas fichas Para ciertas sinergias Como podría ser En el caso De Antes Que necesitábamos Talon Que no nos ha salido Pero en su defecto Nos ha salido Sion Y Swain Más un asesino Que era una combinación Que podía estar muy interesante Además de tener que conseguir La pareja De Samira Es que eran Muchas cosas a la vez Que podíamos aprovechar Y Samira aquí Ya está tirando muy muy bien Como podéis ver Ahí está Y hace demasiado daño Y esto Lo que tenemos ahora mismo Esto Funcionando como frontlane Esto Funcionando como daño Principal Y algunas fichas de utilidad Como podría ser La Ketling Que nos ayuda A bajar una ficha complicada El eco Y demás Debería ser suficiente En un principio Por cierto Aquí hay algo interesante Que es que hay varios Buffos de daño Si os sale Spot de Socialite Lo primero que hacéis Es un scout Porque si veis a alguien Con el Spot de Socialite Lo cual no es el caso Podéis saber más o menos Donde está Y entonces lo podríais Llegar a escoger En este caso Estamos jugando asesinos Y nos sale Pandora's Ítems Que es muy muy bueno Que de hecho Podría estar muy interesante Y nos sale Knife Edge Aquí ¿Vale? Si tuviéramos que conseguir Ítems para dos unidades El Knife Edge El Pandora's Items Tendría mucho sentido Pero al solo necesitar Ítems para una Knife Edge Creo que puede llegar A ser bastante mejor ¿Vale? Aquí tenemos Otra cosa interesante Que es que Ya nos ha salido A Nuestro Talon ¿Vale? Entonces ¿Esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo Que bien pronto Vamos a tener que quitar Este Este Sion Y vamos a directamente Ya meter el Talon Y otro asesino más Creando ya los cuatro asesinos Y dejando el Imperial dentro ¿Vale? Entonces sí que es cierto Que si te fijas Nos quedaríamos sin Frontlane Por lo tanto También tenemos que conseguir Una Frontlane mejor Entonces tenemos que tener Esas dos cosas en cuenta ¿Vale? Ahí está Samir haciendo Mucho daño Caitlyn Haciendo lo que tiene que hacer Que es matar a una ficha Y esto en principio Volvería a ser suficiente Sin ningún tipo de problema Vamos ahora Obviamente A por nuestra espada A por asesino directamente ¿Vale? Aquí por cierto Otra cosa que os tengo que informar Y que os tengo que explicar Es que cuando una ficha Funciona con crítico Como es en este caso Samira El daño El AD plano Le funciona muy muy bien ¿Vale? Eso es porque Básicamente Como lo que hace Es multiplicar Mucho el daño Si tienes Más daño En general Se multiplicará Muchísimo más ¿Vale? Porque obviamente No es lo mismo Multiplicar 100 por 3 Que 120 por 3 Obviamente Son 20 de daño Que se convierten En 60 realmente ¿Vale? Por eso digo yo Que es bastante bastante bueno Aquí directamente Vamos por el espadón Ya que es la La cosa que nos falta más Para que Samir Empieza a petardear Muy muy bien Sobre todo a nivel De que tenga El 100% de crítico Y demás Y con esto Nos quedamos ya Con nuestros 4 asesinos ¿Vale? Perdón Con nuestros 4 asesinos Y ahora obviamente Hay que hacer algo Al respecto De que no tenemos Frontlane ¿Vale? Y de que tenemos Varias parejas Entonces Algo aquí Que yo veo interesante Como opción Aparte de meter Esta leona Es pronto Por no decir Muy muy pronto Rolear Hasta el punto Que yo aquí veo interesante Subir de nivel ¿Vale? Precisamente para asegurarnos Un poco la victoria Añadiendo un poquito Más de Frontlane Y evitando Que nos bajen tan rápido Y después ya obviamente Regenerar la economía Y rolear por Empezar a rolear por Samira ¿Vale? Ahí vemos directamente El daño que hace Que ahora ya es muchísimo Es demasiado daño Como podéis ver Es que es una barbaridad Entonces ya solo faltará Avanzar un poquito En la partida Vamos a ver Swain y Echo Deberían salirnos ya Al dos ¿Vale? Ahí está Swain Y vamos a ir avanzando Poco a poco En este aspecto Y obviamente ya Cualquier Samira Que nos vaya saliendo Mientras regeneramos Está muy muy bien El Sparpa Directamente puesto En Swain Básicamente porque Swain es una ficha De daño mágico Que lo aprovechará bastante Reduciendo la armadura Perdón La resistencia mágica A las demás unidades Obviamente Y siempre si os fijáis Estoy dejando la frontlane Atrás Y en cambio A Samira adelante La frontlane La dejo atrás Básicamente Para que se separe El equipo enemigo Ahora veréis Como se acercan Van andando Hasta aquí Hasta poder pegar A las fichas Ya veréis O sea en ningún momento Se giran Sino que andan Hasta poder pegar Esto lo hago Para que no se les gire La frontlane A Samira O algo así Y le destroce Completamente ¿Vale? Y otra cosa Es que he dejado A Samira adelante Precisamente por Knife Edge Los asesinos Es igual donde los dejes Tardan absolutamente Lo mismo en saltar Y demás ¿Vale? Como podéis ver Pues saltaría aquí De la misma forma Estuviera aquí atrás O estuviera aquí adelante Entonces simplemente Es una forma de Pues la puedo poner Donde quiero Ya que delante Gana daño Pues la dejo delante Por eso Esto es tan bueno Con los asesinos ¿Vale? Porque básicamente Es daño extra Estéis donde estéis En la parte de delante Vamos a seguir En este caso Y ya poco a poco Tocará pensar En los posibles O bien 6 asesinos O bien 5 imperiales O bien Cualquier cosa Que me pueda dar utilidad Yo creo que los 6 asesinos Son muy muy buenos ¿Vale? En el momento En el que me dieran Una Katarina Y un Shaco Los cambiaría Por estos dos Y ya dejaría a Swain Como única frontlane Si que es verdad Que esto me generaría Un poquito menos de tiempo Del que debería Pero claro Tendría tanto daño Que no sería un problema ¿Vale? Aquí empezamos a ver Pues las cosas Que nos van saliendo Y de hecho Hemos conseguido hacer Bastante economía ¿Vale? Ahí está Y dos objetos De tanque Muy muy buenos Que nos harán generar Más tiempo En Swain Directamente Ahí está Esto ya sí Que nos genera Bastante tiempo ¿Vale? Esto es un tanque Bastante bueno Que no va a ser Un problema Para nosotros Abarrar mesas Con él ¿Vale? Y aquí ya Directamente Como podéis ver Todo es cosa De posicionar A la Samira Lo mejor posible Por ejemplo En este caso En el centro No En este caso En el centro Sí Y en este caso En el centro No ¿Vale? Entonces tendría Que haber sido Por aquí Pero como estoy Explicando cosas No me ha acabado De dar tiempo En este caso Directamente Samira Iba a acabar Pegando a fichas Que no debería Pero bueno Aquí hemos tenido La suerte De que ha barrido Muy muy rápido Con la ficha Peligrosa Que en este caso Era el Kogmaw Y entonces Ya sí que Aunque nos quedemos Contra una ficha Con la Bramble No va a ser un problema ¿Vale? Sí que es cierto Que hay que intentar Evitarlas Las Brambles Con los asesinos Eso es otra cosa Que es muy buena De poner A los A los tanques Detrás Cuando juegas Asesinos ¿Vale? Vamos a ver Ahí está Pues faltará Solo la Katarina Ya Básicamente Que los otros Asesinos O sea Los Mirror Match Te saltan aquí Y se quedan Mucho rato Pegando aquí Mientras tú Barres Sus asesinos Y demás Por eso Ten cuidado Siempre De dejar En un enfrentamiento Directo de asesinos A tu carry En el centro Porque normalmente En el centro Estará Este Este bicho ¿Vale? Ya sea este O el que sea Quiero decir En general El bicho El bicho tanque ¿Vale? El bicho Que mejor no Que mejor no Tratar con él Ahí está Nos estamos enfrentando Directamente A En este caso Skotinova Skotinova Que es uno de los que mejor Están tirando En esta partida Vamos a ver si podemos Con él Tiene toda la pinta De que sí Es que fijaos Todo el tiempo Que nos está generando El Swain Una barbaridad Incluso con todo El dodge De Leona En este caso No va a ser suficiente Samira está Full vida aún Recordad Que tiene La curación Que normalmente Le generaría Es con la sangraria La tiene La celestial blessing Y por lo tanto No es un problema Para nosotros No tenerle un objeto De curación De momento De hecho Le podemos poner Prácticamente cualquier cosa ¿Vale? Vamos a seguir roleando Aquí tenemos Aquí tenemos Nuestro Shaco Al 2 Y nuestra Katarina Y con esto Conseguimos montar Los 6 asesinos Y ya Seguir roleando En este caso Por lo que nos falta Por Samira Y estas cositas Por supuesto Ya que nos Ya si nos va saliendo El Swain Al 3 Y no nos gasta Economía En este caso Sí que nos gasta Economía Así que lo vamos a vender Pero si vamos sacando El Swain Al 3 Y no nos gasta Economía Pues lo vamos a ir sacando Total No es un problema Para nosotros Generalmente Aquí por cierto En principio Esto Claro exacto Lo que comento Se va a quedar Pegado todo atrás Básicamente Porque cuando hay Dos líneas De frontlane Seguidas Se quedan como pegadas Por algún motivo Extraño ¿Vale? Pero bueno Básicamente Samira Otra cosa que tiene Muy muy buena Es que hace muchísimo Daño en zona Y que destroza Absolutamente todo Como habéis visto ahora Que básicamente Ha destrozado todo De dos golpes Y bueno Y realmente No es un problema Para Samira Que la gente Se queda agrupada Al contrario Es un beneficio ¿Vale? Aunque realmente Le empiecen a pegar Simplemente se va a curar Entera con ese cuchillazo En zona que habéis visto Y ya está Ahora Nos ponemos ya Directamente El Carrusel de fase 4 Y en este caso Lo importante Es obtener otro objeto De espadón ¿Vale? Ya que tenemos curación Ya en este punto Simplemente vamos a intentar Implificar al máximo El daño Que va Que va a hacer la Samira Aquí buscamos Por ejemplo El espadón Otra opción Es el arco ¿No? Y ya veremos Vamos directamente A por el arco Eso es Opciones buenas Son la titans Otra opción buena Es mata gigantes Otra opción buena Es las whispers ¿Vale? Aunque realmente Ya tenga reducción De armadura Y resistencia mágica Pero cualquier opción De ese estilo Funciona bastante Bastante bien Seguimos Roleando Buscando Pues efectivamente La Samira Eso sí Habrá que ver Que nadie la tenga Creo que no la tiene Nadie ¿Verdad? Bueno A este señor Tiene una Samira Al 2 Pero no No es un problema Para nosotros Ahí está Y el resto de fichas Ya no las sacamos Al 3 ¿Vale? En caso de que tengáis Un arco suelto No se lo pongáis Directamente a Samira Porque por ejemplo Existe la opción De que aquí Tienen dos objetos Que son mejores Que este arco Por lo que sea Y te quedes Con el arco suelto O de que Te den un objeto Que si lo combinas Con el arco No te guste Y te quedes así También Pues con cara de tonto ¿No? Entonces Pues hay que ir Con cuidado con esto Yo por si acaso No le metería el objeto Hasta que lo tuviera entero A no ser Que lo necesitaras Por cantidad de vida Que te falta O algo así Aquí tenemos ya Pareja de Swains Extra Que no está No está mal Tenemos esta Katarina Que realmente Nos puede valer Básicamente porque Tenemos Katarina Al 1 a 1 Y al 2 Si que está bien Tener las fichas ¿Vale? Y ahora Pues es que no sé Una de las opciones Es meter 5 imperiales ¿Vale? Añadiendo daño extra A Samira Es una de las opciones Que tiran bien Esto Funciona muy bien Básicamente Porque ya tenemos Toda la curación Que podemos necesitar ¿Vale? Y ahora pues nada Ya realmente Todo es avanzar Y seguir buscando Samira En este caso Nos está costando Un poquito De sacarla La verdad Este señor de aquí Parece que La va a vender Ya Efectivamente Bueno Aún no Aún no Pero bueno En el momento En el que la venda Nosotros la encontraremos Más fácil No son tantas Las que lleva Así que deberíamos Sacarla Bastante cómodamente Pero no está siendo El caso Así que bueno Simplemente Un poquito De mala suerte Ahí ¿Vale? Bueno Como veis No es necesario ¿Vale? Tener Samira Al 3 Para Para ganar Prácticamente Para hacer top 4 En las partidas La han buffado Bastante Y la Samira Al 3 De antes Es la Samira Al 2 De ahora O incluso Un poquito Más Así que No está Nada mal La recomiendo Bastante Ahora mismo La Samira Creo que puede ser Uno de los principales Carris ocultos De este parche De hecho Ya os lo había recomendado En el vídeo anterior Como recordaréis Algunos Así que Sin más Es una buena opción Traeros esta partida Así que probablemente Lo haga Ahí está Fijaos El daño que tiene Es que es ridículo Recordad que esto Samira Al 2 Con dos objetos Ni siquiera Lleva 3 Ni nada Simplemente Dos objetos En una Samira Al 2 Y está petardeando Así ¿Sabes? Entonces Vosotros Imaginaos Esta Samira Al 3 Y con triple objeto Teniendo en cuenta Que no necesita curación Porque la curación Tiene un 32% aquí ¿Vale? Y tiene daño Entonces Otro objeto De estadísticas ofensivas O de estadísticas mixtas Ofensivas y defensivas Es Samira Es más que suficiente ¿Vale? Vamos a seguir roleando Simplemente En algún momento Van a salir las Samiras ¿Vale? Ahí está O sea Si nadie las está jugando Y a vosotros Y vosotros Las estáis roleando Por ellas Y no salen Simplemente O sea Quedaos con el plan Que estáis teniendo ¿Sabes? No vais a simplemente Cambiar la suerte Por cambiar de cosa La recomendación Es que simplemente Os sigáis pensando La misma composición Y si en algún momento Las cosas Tienen que cambiar ¡No! Bueno Ha sido sin querer ¿Vale? Si en algún momento Tienen que cambiar La suerte Para vosotros Ya lo haráis Y si no Pues no Esto también Depende del juego A veces Y el juego Simplemente Hay partidas Que no Que no quiere No quiere daroslo Y ya está ¿Vale? Como esta Por ejemplo No me están acabando De dar Samira 3 Pero ¿Qué le haremos? También te digo Que si una que me la dan La vendo Pues tenemos un problema Hacemos así Estos objetos Son bastante buenos ¿Ya? Y simplemente Vamos a mantener La Samira En un sitio Que esté más o menos bien Por cierto El mana Va muy muy bien En eco ¿Vale? Es muy aprovechable En eco Este señor de aquí Es importante Barrerlo lo más rápido Posible A nivel de que Cuando Cuando barramos Con él Pues nos vamos A llevar directamente Muchas más Samiras Al pool ¿No? En este caso Creo que tiene 4 Como nosotros Entonces todas estas Samiras Que nos las vamos A acabar llevando nosotros En el momento En el que lo echemos ¿Vale? Así que es importante Acelerar el lobby Para él Intentar echarlo De la partida Lo más rápido posible Y ya seguir roleando Chicos No estamos teniendo Mucha suerte La verdad Ni siquiera con Swains Ni nada O sea que Lo que hay Tenemos un Warwick 3 Por aquí Ojo Vamos a ver Lo que es bueno Es que en esta partida Todo el mundo Está posicionándose De un lado parecido Y tal como tenemos La Samira Realmente aquí Exactamente aquí Deberíamos estar bien Contra todo el mundo ¿Vale? Fijaos Es que es una de las cosas Estas que funcionan Muy bien Y que realmente Son muy guays Ojo por cierto Esto es completamente nuevo El hecho de que Cuando Tengan Enforcer Cuando tengan Enforcer Las fichas Asesinas Asaltan igualmente Creo que es completamente Nueva Creo que antes no existía Y ahora sí Pero bueno Está bien Vamos a ver si Scotty no va Pierde también Aquí Creo que no O si Quien sabe Dime que sí Dime que quien pierde es él Eso es Me gusta Me gusta que se vaya Porque así puedo sacar Samira Un poquito más fácilmente Vamos a empezar a mantener Fichas de coste 3 En el banquillo Esto básicamente Por si alguien se lo pregunta Lo hago porque así Aumentan los chances De que Samira salga Cuantas más fichas De coste 3 Hay afuera de la tienda Más chances hay De que las que salgan Sean las que quieres En cuantos más hay De los que tú quieres Fuera Menos chances hay Entonces Es muy bueno Siempre tener bastantes De las tuyas Fuera Bastantes de las Mismo coste Por ejemplo Si quieres una Samira Pues Todos los coste 3 Que encuentres Pues fuera Si quieres una Queen Todos los coste 2 Que encuentres fuera Y así Porque de esa forma Aumentas muchísimo Los chances De que De que te salgan Las cosas que necesitas Aquí vamos directamente A la A la Samira Con la Titans Por cierto Que es una combinación Que a mi personalmente Me gusta mucho La de Samira Con Titans Me parece una de las Mejores combinaciones ¿Vale? Básicamente Porque gana Esas estadísticas defensivas Que le podrían faltar A una ficha como ella Que al final En el fondo Samira es una ficha Muy buena A nivel defensivo Y ofensivo A la vez Si tiene curación Así que eso Vale Vamos a ver Que se nos ofrece Aquí Tenemos un doble puño El doble puño Sería muy bueno Para metérselo a Shaq O alguna ficha De estas Tenemos esto Que es muy bueno En todos los aspectos ¿Vale? Esto por ejemplo Nos podría dar Velocidad de ataque Directamente En Samira Cosa que desde luego Sería útil Y si no Siempre tenemos Ya digo El doble puño Yo creo O incluso ¿Pero qué está pasando? Incluso El Specklit No es malo ¿Vale? Pero hasta ha sido Vamos Esto ha sido Vamos El team más grande Que me han hecho En mi vida Esto ha sido Un team muy muy duro Me acabo de sentir Muy engañado Pero bueno Aquí no es malo ¿Vale? Porque como tiene Tanto Tanto Crítico De por sí Con 6 asesinos Meter un Specklit Le dejan un 90% De crítico Y Echo Es muy buena ficha Así que No está mal ¿Vale? Pero bueno Eso básicamente Que aquí tendría Que haber conseguido Yo Pues el doble puño ¿No? Para metérselo a otra ficha Pero bueno Es lo que hay Vale Nos enfrentamos otra vez A Scottinova Y el objetivo Es echarle Ya directamente Si le conseguimos Echar en esta En esta pelea Pues vamos muy bien Eso es Hacer el máximo De daño posible Habéis visto El daño del Echo Por cierto Habéis visto que hace mucho Y esta sí que va a ser La última pelea de Scottino En esta partida Por fin Todas esas A ver si Si fuera posible Esto Estos posicionamientos Son complicados Yo creo que es aquí Muy muy de este lado ¿Por qué? Porque desde aquí Simplemente va a ir Matando las fichas Una en una Pero muy muy fácilmente ¿Vale? Y aunque es Por lo que sea Aquí se enfrente directamente Al Al Kasadin Con la Bramble Kasadin La han nerfeado mucho Y ya no es tan tanque ¿Vale? Como podéis ver Ahí está Y en principio Podemos seguir ganando Sin problemas Como podéis ver Los enfrentamientos Ahora tocará ver Porque este enfrentamiento De aquí Aunque no nos importa mucho Puede decidir Cuál es nuestro siguiente Nuestro siguiente Enemigo ¿No? En la partida Nuestro siguiente contrincante En este caso A ver Ahí nos empiezan a salir Samiras ya Otra más Vale Bueno pues en principio Después de esta ronda Ya tocará rolear Hasta abajo del todo Buscando Samira 3 ¿Vale? Recordad que Samira 3 Tiene unas estadísticas Bastante bastante superiores A Samira 2 en general Reduce mucho más la armadura Tiene mucha masa de base Y además de eso Multiplica más el daño Si cabe Entonces es muy muy bueno Este ángel guardián Que irá directamente a Echo ¿Vale? Y después ya podemos plantearnos Subir de nivel incluso Ahí está Vamos a ver Esto por aquí Roleamos Hasta que nos sale Samira ya Directamente ¿Vale? O sea ya toca Que nos salga la Samira Obviamente esto Es mejor que esto Lo hacemos y ya Y vamos a seguir Hasta que nos salga La Samira ¿Vale? Ya directamente O sea se hace All in Porque nos falta una Buscamos Samira A 3 estrellas Y en caso Y en caso de que nos saliera Por lo que fuera Que podría ser perfectamente Vamos a escatimar El máximo posible Ahí está Ya lo que planteaba yo era Me da igual lo que me salga En la tienda ¿Vale? Quiero la Samira al 3 Me da igual que me salga Cualquier cosa Quiero velocidad máxima Y fijaos Si hubiera parado A comprar otras cosas No me hubiera salido La Samira Para esta ronda Y en estas rondas Ya empieza a ser importante ¿Vale? Ya empiezas a necesitarla Fijaos aquí Nos está costando Bastante más ganar De hecho Se va a quedar prácticamente Sola la Samira Probablemente con Samira al 2 No tendríamos por qué Haber ganado Y era importante Ya empezar a ganar Directamente ¿Vale? Así que vamos a ver En este caso No podemos subir Así que Tocará Posicionar ¿Vale? Siempre es muy importante Posicionar contra la gente Lo mejor posible En este caso Por cierto Esto es muy bueno Yo creo también Meter la Samira aquí ¿Eh? Metes la Samira aquí Salta aquí Y acuchilla todo esto Muy muy rápidamente Aun así Tendremos que ir viendo Y tendremos que posicionar Lo mejor posible ¿Veis? Esto es muy importante también Que no nos encontremos Con el brown de cara Porque nos puede aplicar CC ¿Vale? Vamos a ponerlo Aquí La Samira Vamos a poner la Samira aquí Que salte delante Y que mate a todo el mundo De un cuchillazo En caso de que fuera Y en este caso Pues simplemente Se echaría bastante Para atrás Al final No ha sido posible Y nos ha acabado Levantando igual Pero esperemos Que ahora con el cuchillazo Se cure bastante De alguna forma Y no se nos muera la Samira A ver si es posible Ahí está Uff Que justo en realidad Ha ido de bastante poco Queréis o no Pero bueno Ha sido suficiente Así que está bien De momento Aún siguen los dos Como posibles enfrentamientos Así que habrá que ver Bex es bastante buena Básicamente porque Aunque no haga mucho Pues ahí está Da un poco de estadísticas Extras y demás De hecho Creo que incluso Podría ser Bueno En conseguir Sion 2 Y cambiarlo por suene En caso de que salga Porque ahora que nos podemos Permitir Sion Con todos los asesinos Puede ser bastante Bastante bueno Vamos a poner la Samira Aquí buscando Que si nos toca Contra este señor Pues Queda atrás Y todo esto Anda hacia adelante ¿Vale? De forma que Peguemos bien Y si nos tocara Contra el otro Pues le pegara Todo el mundo La Samira Ahí está Esto va a ser suficiente En principio Para ganar La pelea Bastante más justito De lo que me gustaría Pero ahí está Va a ser suficiente Vamos a ganar Y contra el otro Señor No sé si hemos ganado O hemos perdido O sea No sé si hemos sido Nosotros o no Pero bueno Da igual Aquí Probablemente el mejor objeto Sea este Básicamente Porque cuando se trata De una pelea individual El Shroud Es muy muy bueno Como somos tan grandes Tenemos que asegurarnos De que pillamos El objeto que toca Que no vaya a ser Que vuelva a pasar Lo de antes Que no nos gustaría No es para tanto ¿No? Y vamos a ver ahora Directamente A ver si podemos Conseguir Posicionarnos bien Contra él Arrasar con él De la mejor forma posible Y ya Vamos a de momento Posicionar de este lado Para engañar un poco Y en el momento En el que podamos Posicionar directamente Aquí Buscando ya Pues eso El máximo De focus Delante posible Ahí está Y vamos a poner Este Shroud Directamente encima De ellos también De esta forma Y vamos a ver El daño directamente Porque ojo Que puede hacer muchísimo daño Esta Samira Podría acabar Muy rápido Con todo el mundo Vamos a ver Dios mío El daño que tiene Que barbaridad Que barbaridad Dios Bueno Pues en principio Esto sería todo Chicos Hemos ganado A 100 de vidas Sin ningún tipo de problema Con la Samira Al 3 Asesina Ya habéis visto Que buena composición es Os recomiendo Que me sigáis Por aquí Y que tenéis por aquí Más vídeos Por si los queréis ver Venga Un besazo a todos Y adiós Mua Mua ¡Gracias! ¡Gracias!